Azurza Producciones ¿Dónde está Cristian? ¡Eso! ¡La Nueva Nueva! ¡Grabia Azul! ¡Para Nana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para mi amigo y maestro Carditos Campos Carretilla! ¿Cómo te quiero? ¡Solo por! Si bailamos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Dónde está aquel amor Que sentirías por mí cuando eras niña? ¿Dónde está esa pasión? Y sentíamos la goza que entonces Mi señora, ¿verás tú todavía? ¡Dice! Ahora llora porque tú no has podido ser feliz Mi amor No me olvidarás Aunque lejos no es ese Yo nunca me olvidaré De tus besos De tu sonrisa De nuestro amor De tus besos De tu sonrisa De nuestro amor ¡Éxitos de oro! ¡Éxitos de oro! ¡Para este cumpleaños Nana! ¡Solo éxitos! ¡Para ti Nana! ¡Para ti Nana! ¡Con cariño en tu cumpleaños! ¡Para mi amigo Rudy, Jotín y Malaco! ¡Ahora! ¡Hey! 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 Para las chicas de Pamplona A ver ¿Dónde está? ¡Sonido Richi! Para las chicas de Pamplona Con cariño A ver Lo contábamos todas ¡Todas! ¿Dónde está? ¡Yuli! ¡Dilo! ¡Aquí el amor! Ese día es por mí Cuando eras niña ¿Dónde está? Esa pasión Ese día Amoró dos años entonces ¡Aquí el amor! Al fondo Ahora lloras porque tú No has podido ser feliz Mi amor No me olvidarás Aunque lejos tú estés Yo nunca me olvidaré De tus besos De tu sonrisa De nuestro amor De tus besos De tu sonrisa De nuestro amor A ver Nana A ver Nana ¿Dónde está Nana? ¿Dónde está la cumpleañera? A ver ¿Dónde está la cumpleañera? A ver Eso Azurza Producciones Grabando este gran momento Para la sagrada amiga Nana Azurza Buenas noches Azurza Buenas noches Pamplona Corazón No supo comprender Cuando la amaba Aunque ha pasado el tiempo No te olvido No puedo conformarme No puedo perderte Te dejaste dulces huellas En mi pecho Amor Te pido que vuelvas Me duele esta ausencia Me quiero morir Amor Nunca me quisiste Nunca me di cuenta Esto era amor Tú eras mi amor Es NAR Hey Titea Morales La gente De Arguegas Malaco Para Nana A ver ¿Dónde está Nana? ¿Dónde está la bailarina Nana? Qué bien santo Nana Chibolita Nana Graba las Azurza Producciones Para la gente de Pamplona Corazón Los solteros de Pamplona No supo comprender Cuando la amaba Cinco de Mayo Aunque ha pasado el tiempo No te olvido No puedo conformarme Con perderte Te dejaste dulces huellas En mi pecho Amor Te pido que vuelvas Me duele esta ausencia Me quiero morir Amor Nunca me quisiste Nunca me di cuenta Que esto era amor Que esto era amor Que eras mi amor Mueve 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 la cintura Mueve Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura El público sigue llegando Nanita El público sigue ingresando Buenas noches Para Nana Feliz Mueve la cintura Mueve la cintura Para los amigos de Cinco de Mayo Cinco de Mayo Para mi cosita Tata Y su chaleco Kikus Para la gente de San Genaro Rico Tupac Yo estoy pensando en ti Amor perdóname Dice aquel día en que peleamos tú y yo Pasó la noche soñando La hija en cerveza Que recorre mis venas Hasta llegar al corazón Eres a mi amor Que sin ti nada soy Eres a mi amor Esperando estoy Eres a mi amor Que sin ti nada soy Eres a mi amor Esperando estoy Y tu perdón Arriba el Perú Arriba ganamos Al fin Estoy ganado con mi apuesta Vivara Doscientos soles Natán Ganada Vamos Jonathan Vamos a las delicias Vamos a sus tíos Para la gente Dante La parroquia La gente Ganamos Dilo Mucho Estoy pensando en ti Amor perdóname Amor perdóname Desde aquel día en que peleamos tú y yo Pasó la noche soñando Traigan cerveza Que recorre mis venas Hasta llegar al corazón Vino Vino Eres a mi amor Que sin ti nada soy Eres a mi amor Esperando estoy Eres a mi amor Que sin ti nada soy Eres a mi amor Esperando estoy Tu perdón Eres a mi amor Eres a pronto a mi lado Que sin ti nada soy Eres a mi amor Que sin ti nada soy Eres a mi amor Que esperando estoy Eres a mi amor Que sin ti nada soy Eres a mi amor Que esperando estoy Tu perdón ¡Eso! ¡Felicidades, Nana! La gente del 5 de mayo Los soteritos La gente de María Herdeas Los planchadores del 20 ¡Jotín, Ruy! Para la sobrina de Nana Para la familia entera de Nana ¡Eh! ¡Qué lindo! ¡Qué espectacular! ¡Qué hermosa noche! ¡Rá! ¡Rá! ¡Qué bonito! Ahí está el animador Ahí gozando Ahí en la parte posterior Con toda la gente Con todos los amigos de Nana Que hoy estamos pasando Una noche espectacular Después de la victoria De Perú ¡2 a 0 a Chile! Después de tiempo ¡Vamos! ¡No!